¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Cuidado, padre! ¡Está listo! ¡Cuidado, padre! ¡Cure, cure, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! donde no pudieran ser peligrosas, pero al poco tiempo me perdí yo también. Sigrun, siento ser tan inútil. Debería haber hecho algo, intentarlo al menos. ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos. Tienen la bendición eterna de las Valkirias. Bueno, lo conseguimos, supongo. No suenas muy contenta. Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada. Agradezco que hayamos podido liberar a las Valkirias, pero hay tanto que podría haberse evitado. Si tan solo acabas de decirlo, parece. Ya no importa. Ya lo pasado, pasado. Bueno, eso sí que es alentador viniendo de ti. Estoy de buen humor. Los enanos sabrán aprovechar este yelmo. Tu padre es bastante decidido, ¿no, muchacho? Sin duda. Tu padre es muy contento. No tengo que mierda. Gracias por ver el video.